Y son las 8 y 24 de la mañana Y no se puede parar Tengo ventilador encendido y todo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días Aquí me tenéis en otro vídeo Después de un par de días de pausa Porque es imposible Y es imposible, no puede ser Es una canción de Es imposible, no puede ser Viva la muerte La canción de acá es de los 90 Pim, 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 pim De acá el pum, de los 90 Pero no recuerdo cómo se llamaba La ruta al bacalao o así, algo parecido ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Les saluda Yoyo Fernández Yoyo308 en Twitter Con la gorra de Nitrofrosca Una empresa de abonos Una empresa agrícola De abonos Sobre todo enfocados al olivar Aquí me tenéis con mi camiseta El uniforme oficial Con mi camiseta de Adidas O Adidas Con la rayica Con la equipación oficial De mi canal de YouTube Esta broma Que no me lo tomo Ahora si vais a ver mi Twitter O mi Telegram Me he puesto Esta camiseta fija Para la gente que le gusta Y la gorra caja rural No por ello sirve Porque yo veo a Ibai De vez en cuando No lo veo mucho Pero si lo veo de vez en cuando Ibai de vez en cuando También de vez en cuando Ya lo he repetido Un par de veces Saca también una camiseta La misma repite Pero es la misma que esta Pero roja Y el logo de Adidas Lo tiene al otro lado Así que Es lo que hay Tengo más camisetas Pero no me las pongo Porque no quiero Venga, que tal Buenos días Aquí estoy en Ubuntu Ubuntu 20.04.3 Ojo, cuidado Que se ha actualizado Ya pone 20.04.3 La ISO La ISO oficial de Ubuntu De la foca de la fosa Focal fosa Creo que es 20.04.3 No saldrá hasta La semana que entra Estamos a A jueves día 19 Lo sé porque lo estoy leyendo aquí Porque no tengo idea En el día que vivo Y entonces La ISO como tal Como 20.04.3 Saldrá en La semana que entra La semana que viene Aquí me pone esto NeoFitch Se ve que con las actualizaciones De manera interna Ya se ha actualizado No obstante Para los que Estemos en En la versión anterior Y quieran actualizar No sé si actualizará De manera automática O habrá que ser Un comando Para arriba o para abajo En fin Bueno Hoy estoy en el Slimbook One En el mío En mi propiedad En el Intel En el pequeñito En el Veis aquí Intel i7 8565U Con los gráficos Intel UHD Graphics 1620 Lo compré Hace ya tiempo A la gente De Slimbook Muy bien La gente de Slimbook Muy buenos aparatos Lo compré Con 16 GB de RAM Y yo por mi cuenta Le puse otro módulo De 16 GB Y le aumenté A 32 GB de RAM Evidentemente Aquí no veis Los 32 GB Porque la RAM La Intel Se queda Unos cuantos De RAM Bueno ¿Qué iba a decir? Y entonces Esteme aquí Ya sabéis Que yo hace tiempo Vengo hablando De este Del Slimbook Nuevo Una maravilla De aparato El Slimbook Nuevo Con AMD Ryzen 7 4800H La H es muda Pero aquí se pronuncia Ya sabéis 8 cores De rendimiento Completo Multitarea De máxima Eficiencia 16 hilos Lo he pronunciado Bien Eficiencia Hostia Voy aprendiendo A hablar A mis 40 años Y aquí veis Unas comparaciones Bueno Las comparaciones Mías que he hecho En mi canal de YouTube Ya sabéis que son Más o menos caseras Agrícolas Comparaciones rurales Pero También sirven de Pues bueno Entonces Para esta herramienta Para este Perdón Para este Slimbook Hay una Herramienta De la gente De Slimbook Slimbook AMD Controller Slimbook AMD Controller Que es esta herramienta Que veis aquí Que es para sacarle El máximo rendimiento O por si quieres Poner el AMD Ryzen Voy a poner En un pasito Más relajado Que no siempre vaya Pim pam Pim pam Pim pam Toma las casitas Sino en un pasito Más relajado O en un nivel Más bajito Para que Si estás haciendo Un trabajo Simple Sencillo Fimática Y eso Pues no necesitas Tampoco Exprimir Exprimir Al máximo Toda la potencia Que desata S-Ryzen S-Ryzen 74800H Que es una auténtica bestia Que se averroncha Sobre el rocaje vivo Pero También tienen una En la equivalencia Para Intel Slimbook Intel Controller Que yo no lo sabía Me he enterado del rebote Me he enterado del rebote En este momento Me encuentro en este Ya sabéis que le hice Un unboxing Tal y cual Tal y cual Me encuentro en el Slimbook One V3 El último con Intel Hasta la fecha Con la Con el i7 8565U Intel UHD 620 de gráficos De RAM Yo ya lo aumenté Un disco 250 GB Que es NVMM M.2 De Samsung Y una wifi Creo que era 7265 7265 AC Creo que era La que trae Pues Bueno Me enteré Por casualidad De que también Lo mismo que había Una herramienta De la gente de Slimbook Llamada Slimbook AMD Controller Para exprimir Todo el potencial De la AMD Ryzen O para ponerlo Un poquito más tranquilo Había otra herramienta Slimbook La tengo por aquí Slimbook Intel Controller Digo yo Que me estás container Y yo no lo sabía Y me enteras Y rebote Estas cosas Hay que comentarlas Gente de Slimbook Hay que comentarlas Hay que decirlas Bueno Pues aquí lo tenemos Slimbook Intel Controller Dejaré todo Abajo en la cajita De descripción Permitidme Que beba agua Ay Ay Esto es un infierno Andalucía Ay Andalucía Muy bonita Andalucía No sé qué Andalucía Mundial Patrimonio de la humanidad Sí Todo lo que quiera No te quito razón Pero en verano Andalucía Es un infierno En verano Andalucía Es Mordor Cuando salimos A comprar el pan No sabemos Si traer el pan O derretir El anillo único Esto es un infierno Es que los andalucos Están acostumbrados Que los Costumbrados Ay Ay mamía Bueno Slimbook Intel Controller El limbo intracontroller Funciona Voy a leer Que leer Se me da bien Por ahora El limbo intracontroller Es que si lo sombreo Se ve peor No No se distingue la letra El limbo intracontroller Por cierto Estoy usando Ubuntu Con el tema por defecto Estoy usando Ubuntu Con el tema por defecto No lo he cambiado Prácticamente Lo único que he hecho Es reducir el tamaño Del dock lateral A 32 Creo Y le he dejado El Yaru Los iconos Yaru Me estoy acostumbrando A usar los temas por defecto Os adelanto Que tengo En el Slimbook MD Tengo Fedora Y Fedora 34 Con Genome 40 Y Debian Debian 11 Bulseye Con Genome 338 Y le he dejado En ambos El tema guaita Por defecto Además el claro El blanco Y me está gustando Y me está gustando Bueno El Slimbook MD Controller Funciona regulando El TDP El Thermal Dasing Power Que bien habla inglés Es decir La energía Que le llega Al procesador en vatios Lo que nos permite Ahorrar energía Cuando se las mía O aumentar el TDP De la CPU Para mejorar Su rendimiento En cargas de trabajo Como los Benmar Ya que aumenta El tiempo de Sostén De una frecuencia Máxima O frecuencia Turbo Como el Renault 5 Que ya os acordáis Renault 5 Copa Turbo Yo tuve una Amarilla Y eran domingo En la tarde Fui en los coches De choque Y vamos así Con el Renault 5 Turbo En nuestra juventud No es una simple gestión Del gobernador Gobernator Gobernador de CPU Que no cambia Desde esta aplicación Con el modo De alto rendimiento Tendrá su mayor consumo Y calorías Que viene muy bien Siempre hay que amar calorías Sobre todo Para este verano Que hemos pillado La mascarilla engorda Por ello Utiliza este software Con cuidado Ojo Lo advierten ellos No podemos garantizar Que todas las CPU De Intel En todas las placas Se comporten igual Y deberías saber Que estás haciendo Y controlar el calor Esto es más o menos Lo que ponen En la descripción Del Slimbook MD controller Porque es exactamente Lo mismo Lo que suele pasar En estos casos Por ahora Slimbook intercontral Está diseñado Para procesadores Inters portátiles Es decir De portátiles Esto es muy importante Nota Securebot activado No permite acceder Mediante el kernel A los parámetros De la CPU Aquí he visto Un errorcito De CPU Parámetros C Las CPUs Ojo Slimbook Falta una D Ojo Corregidlo Bueno Efectivamente Tienes que tener El Securebot Desactivado Yo lo tengo Desactivado De siempre En Linux Lo suelo desactivar No solamente En el Limbo Sino en En mi otro equipo Así que ya sabéis Si vais a usar Slimbook Intel controller Tienes que tener El Securebot Desactivado En caso de crear Puebla el software En otro procesador Es posible Modificando el fichero En nuestra home Tu nombre de usuario Confi El Limbo controller El Limbo controller El.com Y añadiendo El procesador Siguiendo la estructura Del resto La aplicación Incluye Los siguientes Procesadores Vemos aquí Una lista De procesadores Que va Desde un I3 Es 10 11 10 110 110 U Hasta el I7 116 5 G7 Muestran las tripas Siempre Muestran las tripas Cuando grabo Y bueno Aquí veis Digamos Las tablas ¿No? Lo que En bajo rendimiento A largo y corto plazo 10 12 W 10 12 W 6 Que va subiendo En función Del Por ejemplo El último I7 Este I7 Este El 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 Día 750 H 35 La serie H Es más alta Que la serie U La serie H de portátiles Es más alta Bueno En En el caso Que a nosotros Nos ocupa Que es el 85 65 Que es el El procesador Que trae Este Slimbook Intel V3 Veis aquí 85 65 Si vosotros Tenéis Un portátil O un mini PC De estos Un Intel NUC Etcétera Con cualquiera De estos Procesadores O a lo mejor No está aquí La lista Pero la podéis Compatibilizar Como bien Ponen aquí En negrita Pues Esta herramienta De Slimbook Intel Controller Os servirá 85 65 U Es el que yo tengo Veis aquí Bajo rendimiento 10 10 Vatios A largo plazo 12 Vatios A corto plazo Que es lo que yo Suelo hacer Cuando Simplemente Estoy Usando Con normalidad El Slimbook Intel Controller Vamos a abrir Vamos a abrirlo Tiene que estar por aquí Ok A ver si yo Me aclaro Aquí está Slimbook Intel Controller Veis que lo tengo En este momento En medio Me he puesto para grabar Como lo veis Se tira Esa es la ventaja De una herramienta Como esta Por ejemplo Tú quieres Tú quieres Jugar Tú quieres Renderizar Un vídeo Tú quieres Renderizar Porque estás Con Ardur Con 6 pistas O con Cualquier otro programa Yo que sé Que coma Bastantes recursos Editando fotografías Con Jin De alta resolución Con Ardur Como he dicho antes Con muchísimas pistas Estás grabando O emitiendo Streaming con OBS Pues te puedes Adecuar al momento A ese momento Que tú sabes Que va a requerir Un tope De máximo rendimiento El equipo Y con esta utilidad De manera simple Con 3 botoncicos Tienes la opción De poner el equipo O en modo bajo O en modo medio O en modo alto Que estás a tope Que requieras Energía Que requieras potencia Lo pones en modo alto Le das a aceptar Y ya está O simplemente Desde El menú de arriba Puedes cambiar Los modos Perfectísimamente Que estás en una tarea Que también No es tranquila Pero Requiere Un rendimiento No tan exigente Como el anterior Pero sí Un rendimiento curioso Pues lo pones En modo medio No un rendimiento medio Podremos decir Que estás tranquilamente En ofimática Viendo internet El último vídeo De J Balvin O yo que sé Cualquier cosa Que te guste Pues lo pones En modo bajo Aparte de que Si estás en un portátil Evidentemente Te va a ahorrar energía Y por lo consiguiente La batería Te va a durar mucho más Pues No le estás mandando Esa carga Al procesador Esa carga de trabajo Y con esto también Digamos que Con esto Lo que hace es que Alarga la vida De alguna manera Alarga la vida Evidentemente Del procesador De la máquina Y tienes un Slimbook MD Controller Para 25 años O si tienes Un equipo Con un procesador Compatible Entonces Seguimos por aquí En modo bajo Rendimiento En el caso Este que nos ocupa A nosotros O a mí en concreto Que es el que tengo Y 78565 65 Pronuncio 8565 65 85 Con ese Ojo 8565 U A mi edad Me he propuesto Pronunciar bien Me he propuesto Hablar bien Bueno A mi edad Nunca lo he hecho Pero a mi edad Pues Bajo rendimiento Tendremos A corto Largo plazo 10 12 vatios De potencia En vatios De energía En el modo Medio rendimiento Tendremos 15 20 vatios Ok Largo 15 Corto plazo 20 Y en el En el Alto rendimiento Cuando está El procesador Tirando más Trabajando más Tenemos 30 45 vatios Esto además Nos sirve Nos sirve De Referencia Para otras herramientas Que se hacen Desde la terminal O para otras herramientas Externas Que no son La del Limbo Controller Si queremos Más o menos Saber Ver por dónde Por qué tramos De TDP De energía Queremos Mandarle Queremos Darle paso Al procesador Y ya sabemos Que en estos tramos De 12 vatios Estaríamos En un rendimiento Más calmado Más pausado Más bajo En 15 20 Estaríamos En un rendimiento Más medio Y en 30 45 Estaríamos En un rendimiento Más alto Ya con eso Nos sirve También de Idea Aquí la gente Pues continúa La gente De Slimbo Colabora En el desarrollo De nuestras aplicaciones Uniéndote A cualquiera De los niveles Que tenemos Disponibles En nuestro Patreon Y beneficiate De aplicaciones Y material Exclusivo Ok Si sabes Si te defienden Estos temas Puedes colaborar Hay gente Ya por ejemplo En el de Slimbo AMD Controller Lo he visto Yo en Gijab Hay gente Colaborando Yo de esto No entiendo Por desgracia Lo mío Son los tractores Pero si entiendo De hacer feedback Y esto es lo mío También es otra manera De colaborar Para Ubuntu Y basados Como puedan ser Linux Mint Etc Tenemos el PPA Las instrucciones Ok PPA Y tenemos La forma de instalar Apt Jet Install El limbo Que aquí yo creo Que si le quitaran El jet Dejaran simplemente Apt Porque hace ya Bastante tiempo Que Apt Ha reemplazado Aparte ya Que es el más moderno Pero bueno Y bueno Pues Tenemos la explicación De los modos Lo que hace La aplicación Mostrar El intento Habilitar La aplicación De inicio Una vez que tú le dices Que aplicar inicio Se te va A aplicaciones Inicio Ubuntu Se te va también A la aplicación Retoques Como las aplicaciones Que Inician al inicio Inician al inicio Y bueno Tenemos por aquí También Lo que sería La explicación De Los malos De los malos No De los modos De los malos De los modos Malos No De los modos De los tres modos De la De la Estoy Acalorado Acalorado Estoy Qué buena música La de antes ¿Verdad? 70 80 90 Ahora solo Se hace Porquería Bueno El modo bajo El consumo De la CPU Será bastante bajo Podrá realizar Tareas Pero no muchas Simultaneas O no requieren O no requieren Efectos gráficos Práctico Práctico El modo medio Que es en el que yo estoy Ahora mismo Este modo Más equilibrado Y podrá realizar Algunas tareas Simultaneas Más Sin notar Alientitud Evidentemente Si nosotros queremos Hacer un streaming Con OBS Hacia Twitch O hacia Youtube O simplemente Grabar el local Por un beso tuyo Local Y queremos grabar El local O estamos editando No vamos a ponerlo En el modo bajo Porque requiere ¿No? Tenemos que pensar Voy a hacer una tarea Que requiere Voy a poner el modo medio O O el modo alto Dependiendo de Lo que sea Esa tarea ¿No? El modo medio Este modo Más equilibrado Y podrá realizar Algunas tareas simultáneas Más sin notar Lentitud ¿Ok? Si Tú Estás haciendo Una tarea pesada Y no tan lento A lo mejor Es que tiene El modo bajo Cambia Cambia Y el modo alto Aquí estamos Configurando La CPU Para sacar Todo el rendimiento Posible Obtendrá Los mejores resultados Pero ten cuidado Ojo Si se calienta Tu ordenador Si ves que está Que está muy caliente Más caliente Que se va con churrero Pues dice No Ojo Cuidado Ojo Cuidado Vamos a bajar Un poquito El modo O voy a hacer La tarea Luego en diciembre Nochebuena Que se me enoja Bueno Fuera Fuera de bromas Ya sabéis Los tres modos Yo es que Si no hago las bromas No soy yo Así que ya sabéis No tengo que pedir perdón Por eso Porque es mi forma de ser No Gente Perdonadme No No Porque Si es mi forma de ser Porque voy a pedir perdón Mi forma de hacer vídeos Para comprobar la información De la CPU Ya sabéis Sudo Intel Pam 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 La ventanita de información Pues bueno Os dejo una pregunta importante ¿Vosotros conocíais Slimbook Intel Controller? Yo no Hasta esos dos o tres días No lo conocía Y esto ¿Por qué se me ha negado A mí esta información Tan importantísima Y tan vital Para la vida De la gente agraria Con un Slimbook? Esto a mí me hacía falta Me hacía falta ¿Por qué no lo conocía? Madre mía Bueno Así Aquí ya tenéis Tenéis una lista De procesadores Una lista del TDP Dependiendo del procesador Y de los modos Alto, modo Alto, alto, modo Modo medio Y modo bajo Que como dije antes Puede servir de referencia Para cualquier otra Aplicación Por ejemplo Como Para la de Slimbook AMD Controller Que aunque no tenga El mismo consumo En TDP de vatios Por ejemplo Este procesador Con el procesador De AMD Ryzen Si llevamos una guía Es decir Yo ahora mismo No sé en qué consumo De vatios Tiene este procesador Y hasta qué tope llega Pero más o menos Eso es cuestión de ir A su página De Intel Pero bueno Pero más o menos Llevamos una guía Con esta tabla comparativa Me parece A mí que sí Perfectísimamente Así que nada Dejaré este enlacito Abajo en la cajita De comentarios Comentadme Valga redundancia Si conocíais Esta Esta herramienta De Slimbook AMD Controller Y si lo usáis Comentadme también Si lo usáis Si la usáis Mejor dicho En otro equipo Que no sea Slimbook Y tengo una pregunta Para vosotros ¿Qué estáis haciendo Con vuestra vida? Por favor ¿Qué estáis haciendo Con vuestra vida? Que no Os estáis comprando Cualquier equipo Slimbook Que tenéis aquí Una barbaridad Portátiles Sobre mesas While All in on Y compactos ¿Qué estáis haciendo? Por ejemplo Yo estoy maravillado Del executive A mí me parece Una auténtica bestia Que se averroncha Sobre el rocaje vivo Lo que pasa Es que yo no soy De portátil Nunca lo he sido Pero esto es Una auténtica Virguería Una auténtica maravilla Pero bueno Quien quiera otra cosa Tiene aquí muchísimo De elegir ¿Qué estáis haciendo Por Dios Con vuestra vida Linuxera O Windowsera Que también Se puede instalar Windows Que no Os estáis comprando ya Un aparato Slimbook Hecho En España Con amor Venga Muchas gracias Por seguir ahí Dale a like Si te ha gustado Suscríbete Activa la campanita Manda este vídeo A todo el mundo Que tenga Intel Cualquier modelo compatible Y bueno No te olvides De Que sigo por aquí A pesar de la calor Y que Estoy haciendo tiempo Que así Donde se encuentro Lo ves estudio Y que venga Que nos seguimos viendo Por aquí Muchas gracias Nos vemos Chao